... Buenos días, Buenos Aires, buenos días, Argentina, buenos días a todos los presentes que se encuentran aquí en el Centro Cultural San Martín. Es un placer gigante acompañarlos en lo que va a ser una jornada más que productiva. Gracias a todos por construir precisamente uno de los slogans que teníamos hace unos años. Futuro para toda la humanidad. Les damos la bienvenida a los presentes y a todos los que nos acompañan en todo el mundo a través del streaming al evento mundial Z-Day 2019. Fundado en 2008, lo tenemos ahí la presentación perfecta. Fundado en 2008, el Movimiento Z es una organización que aboga por la sustentabilidad, el cual realiza acciones de concientización y activismo comunitario a través de una red de capítulos regionales y globales, equipos de proyectos, eventos anuales y proyectos multimedia. El Movimiento Z es un grupo activista mundial explícitamente no violento y la estructura básica del movimiento consiste en capítulos, equipos, proyectos y también eventos como este que estamos viviendo hoy. Cada capítulo trabaja no sólo para difundir el conocimiento sobre las raíces de nuestros problemas sociales actuales, sino también para expresar las soluciones lógicas, las políticas científicas y los métodos que tenemos a nuestra disposición para actualizar y corregir el actual sistema social y así crear una sociedad verdaderamente responsable, sostenible, pacífica y global. El foco principal del movimiento incluye reconocer que la mayoría de los problemas sociales que asolan al mundo actualmente no son el resultado de la corrupción institucional, la escasez, las legislaciones políticas, un fallo en la naturaleza humana u otras causalidades que suelen darse por hecho en la comunidad activista. En su lugar, el movimiento reconoce que problemas como la pobreza, la corrupción, la guerra, el ecocidio, el crimen, grego el crimen, no perdón, esto es simplemente un error y ahora sí, el crimen, de esto hablamos, son síntomas de una estructura social obsoleta. Y a continuación les vamos a presentar algunos ejemplos de lo que no es este movimiento. Y como a mí no se me da mucho esto de la informática, le he pedido a todos mis amigos del movimiento Z que me ayuden con este slide y espero que hayan hecho un buen trabajo. Bueno, esto no somos. La noción de utopía connota que existe una meta, una frontera final a alcanzar. Pero las sociedades están siempre en estado de transición. Proponemos una dirección alternativa, la cual trata las causas de muchos de nuestros problemas en la que no existen fronteras finales que limiten los logros humanos. Estamos siempre en transición y en proceso de aprendizaje. Que por eso nosotros no somos un movimiento utópico. Si bien procuramos un cambio a nivel mental que permita la receptividad de nuevos conocimientos y el de la población como sus servidores, nuestra visión potencia a cada persona a lo mejor que ésta pueda ser sin tener que vivir bajo el yugo de un cuerpo corporativo gobernante. Señoras y señores, nosotros no somos parte de un movimiento esotérico New Age, como decían ahí. Por otro lado, tenemos que hablar, si tenemos la del comunismo que tengo aquí, nos referimos a las implementaciones concretas como la Unión Soviética, el modelo económico basado en recursos difiere en que en estas implementaciones hay dinero, hay bancos, hay ejército, hay policía, hay prisión, que no existen en un modelo económico basado en recursos. El movimiento Z no es un movimiento político partidario, sino que es un movimiento social, por lo tanto, no quiere tomar el poder, sino transformarlo. De eso se trata. Y a diferencia de los partidos políticos en general, el movimiento Z es horizontalista y también es plural. Nosotros no somos un movimiento o partido comunista o partido político. Y por último, el movimiento Z no discrimina de ningún modo a sus miembros por las creencias religiosas o espirituales que puedan tener. Creemos que las religiones presentan una visión cerrada del mundo, lo que va en contra de este carácter emergente, que estamos hablando y mencionando. Siempre en transformación de las culturas, de la sociedad, y sobre todo contra el método científico. Nosotros no somos una organización religiosa. Bien, y seguimos presentándonos, para aquellos que no nos conocen, el movimiento y a este movimiento puntual, le interesan las reformas intermedias de transición y los apoyos comunitarios temporales. El punto de vista del movimiento es que a través del uso de investigaciones dirigidas socialmente, el pensamiento crítico y entendimientos probados en ciencia y también en tecnología, ahora podemos llegar lógicamente a aplicaciones sociales que serán mucho más efectivas para satisfacer las necesidades de la población humana en equilibrio con su entorno. El equilibrio. Esto es lo más importante. Y el fin que nos define es la implementación de un nuevo modelo socioeconómico basado en una asignación, distribución y administración técnica responsable de los recursos, llamado modelo económico basado en recursos, logrado a través de lo que podría ser considerado como el método científico de razonar problemas y encontrar soluciones óptimas. Hay pocas razones para pensar que la guerra, la pobreza, el 95% de la mayoría de los delitos y muchos otros efectos de escasez basados en el dinero comunes en nuestro modelo actual no pueden resolverse con la aplicación de estas ideas, estimados y estimadas. Y vamos a hablar de la estructura que vamos a tener en este evento, que es un evento largo pero productivo, por lo tanto decíamos ahí a través del Facebook que traigan algo para comer, vamos a tener algunos intervalos, lo importante es que se lleven un mensaje muy positivo de esto y que es el encuentro, que no estamos solos puntualmente, que somos muchísimos y que este evento, este capítulo global se va a desarrollar aquí en la República Argentina. Este evento y el Z-Day puntualmente se realiza en todos los capítulos del planeta y a mediados de marzo uno de esos capítulos es elegido como anfitrión del evento global y este año es el nuestro, es el de la República Argentina. Por eso un fuerte aplauso para todos los organizadores del Movimiento Z de la República Argentina que han permitido tener el honor y el privilegio de desarrollar el capítulo global. Hemos organizado el evento en tres bloques para una mejor comprensión y también coherencia de los temas que abordaremos. Y empezamos por el bloque A, Zeitgeist, Actual y sus efectos. El bloque A hace referencia al estado de los tiempos, o Zeitgeist, al momento presente y sus efectos sobre la sociedad y la ecología. En este bloque presentarán Victor Lista, que lo tenemos por aquí, Lorenz Bishop y también Stephanie Cabo Bianco. Luego tendremos un intervalo de 30 minutos. Durante el bloque B, avanzamos, trataremos las iniciativas que nos van a ayudar a transitar este camino entre el sistema actual y el modelo económico basado en recursos. Durante este bloque presentarán Mark Enoch, Andrés Delgado, Guillermo Biotti y también luego un intervalo más cortito de 15 minutos en este caso y vamos a continuar con Marina Plas, Fernando y Rodolfo Matus y Naum Klixfer. ¿Sí? Me corro aquí para que lo puedan ver. Con la renta básica digna. Durante el bloque C, les ofreceremos una presentación grabada por Peter Joseph, quien al finalizar la misma va a tomar preguntas del público a través de una videoconferencia. Y luego Javier Rodríguez Lárez presentará modelo económico basado en recursos. Esta es la estructura del evento que proponemos para todos ustedes. Insistimos que tenemos una jornada por delante con mucha información, con muchas ideas para absorber. Si alguno tiene para tomar nota, como tiene la señora, felicitaciones. Lo ha hecho de manera correcta porque tenemos que retener toda la información posible. Vamos a tener la posibilidad de tener aquí y en esa mesa y en este estrado a oradores de todo el mundo que han llegado exclusivamente a la República Argentina para este evento. Por eso va a ser un placer gigante recibirlos con un cálido aplauso. Nosotros vamos a dar inicio ahora sí de manera formal al ZD. Pero antes, desde el movimiento, amigos y amigas, tenemos una propuesta para ustedes. Como todos los años, vamos a proponerles jugar un juego, simplemente, cortito, pero profundo, ¿no? Y como todo juego tiene reglas. Este en particular es muy simple. Tiene solo cuatro. Estamos parecidos ahí a la mancha, a las escondidas. No tiene más que eso. La primera es que pongan a prueba cada una de las ideas que tengan o les sean presentadas usando la observación y la experimentación. Segunda regla de este juego que es, cortito pero profundo, insisto con eso, construyan solo sobre aquellas ideas que pasen esa primera prueba y rechacen aquellas que no lo hagan. Tercera regla, sigan la evidencia, por favor, a donde quiera que ella los conduzca. Cuarta y última regla de este juego que yo les dije, que es corto pero profundo, cuestionen todo. Cuestionen todo. Incluso y especialmente lo que nosotros vamos a presentarles hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!